Mamá, este no es el hospital que vivimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron al Presidente de la República y al Gobernador. Y estoy muy tranquila, porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. Pero en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el Estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. Pedimos a los presentes continuar de pie. Su determinación por conseguir estos... ...y queremos. Muchas gracias. ...de la sectorización... ...protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ...la del Estado Libre y Soberano de Baja California. Y todas las leyes que de ella emanen, así como los reglamentos municipales de Tijuana. Y desempeñar leal y patrióticamente a la comisión que la sociedad tijuanense les ha conferido. ...por el bien y la prosperidad de la República, de esta entidad federativa y el municipio. El tema de la seguridad pública provoca las mayores y más frecuentes quejas de la población. Es el reclamo principal de la sociedad que apunta a una de nuestras más sensibles carencias. Yo creo que esta es una de las delegaciones, la más grande y la que tenía mucha necesidad de reforzar su seguridad. Y es lo que estamos haciendo, siguiendo con la sectorización, pero también reconociendo que hay mucha necesidad de seguridad aquí y ya estamos cumpliendo. Los objetivos particulares de esta sectorización es incrementar la presencia policiaca, disminuir los tiempos de respuesta de la policía, anticiparse a la comisión de delitos, actuar rápido en los casos que ya se hayan cometido, establecer control de los puntos conocidos como de alta probabilidad de delitos, reducir la presencia delictiva, vincular a la policía con la comunidad, reducción de los factores que influyen en la comisión de delitos. El proceso que iniciamos para implementar esta sectorización, se establecieron dos fases. La primera fase fue la revisión territorial de cada sector de esta zona, el análisis del comportamiento delictivo, la determinación de necesidades del personal y equipo, licitaciones para comprar las unidades uniformes y radios, aplicación de exámenes de control y confianza oficiales, candidatos a sectorizar esta zona, selección, contratación e inducción de mandos con formación militar para los cargos de jefe y subjefe, asignación de unidades, patrulla y elementos por sector, asignación de radiocomunicación encriptada de tipo Mata. Durante la fase inicial, el operativo de limpieza a cargo de fuerzas especiales, lo cual se desarrollará en un mes a través del operativo Amanecer, que también ya inició, formación de la red de vecinos para la prevención del delito, la organización del evento, de este evento, la integración del grupo, la inducción al proceso de sectorización y la iniciación de las actividades. Hasta el día de ayer, el número de sectores antes del proceso cartográfico era de 21, la cobertura en 66 colonias, la radiocomunicación era abierta, cualquier persona con un radio podría ingresar, 25 unidades con más del 80% de desgaste de modelos 2009 y personal operativo disperso insuficiente. El día de hoy, a partir de este momento, el número de sectores con la nueva delimitación cartográfica será de 32, la cobertura será en 66 colonias, la radiocomunicación encriptada tipo Mata, asignación de 60 nuevos radios de esta naturaleza, 40 unidades que las pueden ver ustedes aquí, tipo pick-up con doble cabina modelo 2011 que acabamos de recibir la semana pasada, personal operativo asignado por sector, 100 elementos, primera fase y 50 en la segunda fase, y finalmente la dotación de 100 paquetes que incluyen uniformes, posas, bastón, retráctil y fornitura a todo el recurso humano de nuestra corporación que va a participar en este proceso. Nosotros acercamos el modelo, el elemento y el recurso humano, las herramientas, el armamento, las patrullas, y ustedes, los ciudadanos, los beneficiarios, deben responder con la organización de los comités vecinales, cuyo único interés sea promover las acciones de seguridad. También respetuosamente invito a los ciudadanos a que nos apoyen con la importante cultura de la denuncia, denuncia que debe ser oportuna y lo más fiel posible, pero sobre todo responder con el respeto y la dignificación de los elementos con los que podrán accionar junto con la sectorización.